Uy, Juan... ¡Está pensado! ¡Ale profesor! Para la gente... ¡Ale, está la superfomosa! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Y ahí saco, la gente! No, 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 no. Royber está jugando volei. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay, probé! ¿Eso es violado a la chica o a la chica lo violó? ¿Por qué no viste como enlaces? ¡Porque enlaces!